Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Caraciolo me contó que el pastor le pidió acompañarlo al hospital, donde habría de predicar aquel día. El administrador del hospital los acompañó mientras el pastor entonaba unos cánticos y dirigía una reflexión evangelística a los presentes. Terminado el servicio, el administrador del hospital le preguntó al pastor, ¿Piensa que aprovecharon su mensaje? El pastor preguntó al administrador, ¿Le aprovechó a usted? Este respondió, pero usted predicaba a los enfermos. El pastor aclaró, yo predicaba a los contagiados con la enfermedad del pecado, y todos necesitan a Jesucristo el sanador. ¿Por qué pensamos que el mensaje es para otros y no para mí? Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón.